En Francia, más de 1.400 sacerdotes visitan las cárceles del país para brindar apoyo espiritual a los presos. En el caso de los sacerdotes musulmanes, existen muchos prejuicios que a veces entorpecen su trabajo, pero... ¿Qué acciones toman estos representantes del Islam para poder realizar su labor libremente? Te invitamos a conocer esta realidad en el documental Profesión Capellán Penitenciario. Gaëtan es née en Francia, a Dunkerque. Él fue jugador de hockey en primera división, y trabajó como responsable de ventas en la gran distribución. Después de convertirse al Islam hace 15 años, él decidió muy recientemente de ser un monjez de la prisión.